¿Qué es Alejandra Barrales? Alejandra Barrales es una mujer empática, te entiende, se pone en tu lugar y lucha, lucha por ver a su gente bien. La persona más sencilla que te puedas imaginar y ya de líder sindical, infinidad de logros para los sobrecargos. Una mujer que no permitió que pasaran por encima de nosotros, que nos tuvieran con el pie en el cuello, como muchos líderes no lo habían hecho. Ella siempre estimulaba a los compañeros a seguir adelante, a luchar por tus objetivos, tanto personales como laborales. Siempre luchando por mejoras para nuestro contrato, siempre trató de mejorarlo. Si aquí nos hizo un sindicato y un gremio fuerte, yo creo que como jefa de gobierno nos puede hacer mejor todavía. Definitivamente Alejandra Barrales es la mejor opción como jefa de gobierno. Indudablemente sería la mejor opción para ser jefa de gobierno. Tengo 34 años volando como sobrecargo y la conozco desde hace más de 20 años, como mi líder sindical, como amiga. Es la mejor opción para la Ciudad de México, va a ser la próxima jefa de gobierno. Porque es una mujer de palabra y de hechos, y esta ciudad necesita a una mujer como ella. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Gracias por ver el video.